Binojú es uno de los pocos centros para inmigrantes que hay en Macedonia. Está en Gevgelija, un pueblo cerca de la frontera con Grecia. El campamento, completamente vallado, es como un pequeño pueblo de cubículos bajos y calles con piedras blancas. Viven solo 130 personas. Los últimos que llegaron de Grecia, hace cinco meses, tras el cierre de las fronteras ordenado por los gobiernos de los países de la Ruta de los Balcanes con el fin de frenar el flujo de inmigrantes. El gobierno de Macedonia había creado esta estructura para convertirla en un centro de tránsito, pero inevitablemente se ha convertido en un centro de acogida permanente. Hasta el pasado marzo, a los inmigrantes de Grecia los identificaban y luego les dejaban seguir hacia el centro de Kumanovo, en el norte del país, en la frontera con Serbia. A solo unos pocos kilómetros antes de cruzar la frontera para seguir hacia Europa Occidental. Empezamos a hacer un programa especial para cuidar de los niños. Tenemos diferentes actividades. Las actividades educativas incluyen educativas para la maestra, la naturaleza y la sociedad, la lengua macedoniana, la lengua alemana. También tenemos clases de música, clases de danza, el teatro, las actividades de la maestra, las actividades de la maestra, las actividades de la maestra y las actividades de la maestra. La condición del campo es muy buena, porque tienen un lugar para dormir. Es muy caliente ahora, porque es el verano y las temperaturas están creciendo. En el momento de la maestra, casi todos tienen aire acondicionamiento. Tienen comida, lo que les dañan por la Red Cross en cooperación con las organizaciones de la organización de la maestra. Tienen tres meals por día. Tienen un baño, si quieren. Tienen un baño, las tiendas. Tienen todo lo que necesitaría en su vida, en su vida. Tienen un baño, pero no pueden salir de la maestra, no tienen un estatus de la maestra y no tienen un documento que han estado aquí por meses. No pueden volver a la maestra, no pueden volver a la maestra, no pueden volver a la maestra. No quieren estar aquí porque la mayoría de ellos tienen familiares en Alemania, en Suecia, en Finlandia. Por supuesto, quieren reunirse con sus familias. Así que todos estamos esperando por una decisión de la EU para decirnos qué deberíamos hacer. Estamos presentando aquí 24 horas por día, cada día en la semana, en el mes. Y estamos básicamente responsables por la parte médica, por la parte primaria médica de asistencia a los refugiados, desde que los refugiados estaban transitar aquí. Antes, la mayoría de ellos tenían problemas con el exhalación y algunos problemas de salud. Algunos problemas de enfermedades, algunos problemas de enfermedades, y algunos problemas de enfermedades que están en el camino aquí. Están en el camino aquí нормales. Están en el camino de la mujer y el al camino. Están en el camino de mi casa. Están en el camino a las mujeres. Están en el camino a las mujeres. Están en el camino, incluso los problemas de enfermedades. El camino, es el camino, mi hermano. Toma.